¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Descubriendo tu Arte. Hoy te voy a enseñar el paso a paso cómo crear esta preciosa ventana navideña para que la puedas decorar en la puerta principal de tu hogar o en el lugar especial que tengas en esta época navideña. Si eres nuevo por aquí, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y déjame tu comentario en la parte de abajo. Para esto vamos a necesitar estos materiales y herramientas. Para empezar a crear esta ventana navideña vamos a necesitar un cuadro. En esta ocasión yo tengo ya listo mi cuadro y sus medidas son de 50 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho. También necesitaremos palitos para poder hacer la ventana y le cortamos a la medida que tiene aquí y lo pegamos aquí. Cortamos dos palitos y lo ubicamos en el espacio que tiene aquí. y y y y Ahora cortamos una tablita de 10 centímetros por 42 centímetros y esta la vamos a ubicar como techo en la ventana. La pegamos aquí. Ahora cortamos dos palitos de 6 centímetros y lo cortamos a la dirección del techo. Y estos van a ser pegados uno aquí y el otro allá. Ahora cortamos una tablita de 10 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo. Y esta la vamos a pegar en la parte de abajo de la ventana. Ahora pintamos toda la ventana de color blanco. Y la parte de acá arriba del techo, si no es necesario no la pintes porque ahí va a ser ubicado a las tejitas que van a ser hechas de tubos de papel higiénico. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora con los tubos de papel higiénico vamos a hacer tejitas. Estas tejas ya te las enseñé en los videos anteriores y estas las pegamos en la parte de arriba. ¡Gracias! 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 y así le pegamos en todo el techo ahora pintamos de color rojo ahora para hacer las cortinas de la ventana vamos a necesitar dos tipos de tela una que sea navideña y otra de color rojo con brillo en esta ocasión es una tela fieltro y también utilizaremos la piola yute vamos a cortar dos trozos de tela y esta la vamos a cruzar en la piola yute ubicándola de esta forma aquí y la pegamos con silicona por favor Con la tela navideña vamos a tratar de hacer unos escalones. Lo hacemos de esta forma, miren el detalle como va quedando. ¡Gracias por ver el video! Ahora cortamos una tirita de tela navideña y vamos a hacer las piolas para amarrar las cortinas. Y lo hacemos de esta forma, doblamos aquí y el otro lado y le vamos pegando con silicona. Y así nos quedan las piolitas para amarrar las cortinas. Ahora decoramos la cortina, la tela navideña la vamos a ubicar en la parte de aquí. La tela navideña la vamos a ubicar en la parte de aquí. La tela roja la ubicamos detrás de la tela navideña. Ahora con las tiritas navideñas vamos a amarrar las cortinas. Y así nos quedó esta preciosa ventana navideña. Ustedes la pueden decorar con algún muñeco navideño, en esta ocasión yo tengo un reno precioso. Lo voy a poner aquí para darle un toque más. También lo puedes decorar al gusto que tú desees. Espero te haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Chau! 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 Chau!